Música Quiero decirte una cosa, ya estoy cansado Música Cansado ya de la vida que estoy viviendo Música Los problemas que me pasan son demasiados Felicidad no he comprado con mi dinero Música Quiero decirte una cosa, conozco un hombre Que me dio lo que el dinero no me ofreció Música Música Aquí estoy señor, te pido perdón Porque yo pensé que el dinero era todo Queremos decirles, queremos contarles En esta canción Música 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 De que ha de servirle al hombre Riqueza y fama Música Música De que ha de servirle al hombre Ganarse al mundo Música Música De que ha de servirle al hombre Música 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 Quiero decirte una cosa, conozco un hombre Música 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 Me dio amor, gozo y paz también me dio Nueva criatura soy Música 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 a todo, queremos decirles, queremos contarles en esta canción, que felicidad con dinero nunca pudimos comprar, que felicidad solo Jesucristo nos la pudo dar.